Buenas YouTube maníacos, bienvenidos al primer unboxing del canal Chicos, mirad lo que me acaba de llegar, mirad lo que me acaba de llegar Ahí está, vamos a ver, no lo he visto ni yo Os puse por Twitter que nada más que me llegara el mando Iba a hacer un unboxing Y ojo, yo voy aquí con tijeras Eh, cutters pa' qué Los cutters son pa' los que tienen partner Yo... Una cosa, una cosa antes de abrirlo Si queréis ver un unboxing de un mando personal Personalizado, lo que tenéis que hacer es compartir el vídeo Y hacer que este vídeo lo vean 50 millones de personas Cuando tenga muchas reproducciones, pues me compraré un mando personalizado Mientras tanto, pues me tendré que comprar mandos normales Pero eh, muchas gracias a todos por los 450 suscriptores A ver si llegamos a 500 Y eso, que a ver si llegamos Ojo, que no lo estáis viendo Estoy aquí abriendo esto Ay, 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 ay Ay, 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 es que es precioso Ojo Eh, venga, en la mierda Si, estoy hoy un poquitín tonto, eh Hoy es viernes Ya sabéis que los viernes no suelo subir vídeos Pero bueno Esta es una ocasión especial Mirad Uy, 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 uy Eh Y bueno chicos, aquí veis mi mando Es un mando burbujeante Que lo que hace es Pa' que en vez de jugar a la Xbox Te diviertes tocando Tocando pompas Mirad Ole, ole Ole ahí Ole, ole, ole Ya ha valido la boba Vale Uy, 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 uy Bueno, aquí está Lo que cuesta y todo Muy bonito Muy bonito Perfecto Ojo 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 Ahí está En mi vida he jugado al Halo Pero mirad el mando Que precioso es Mirad que precioso es En mi vida he jugado al Halo Pero es que se me ha antojado este mando Chicos Nunca Os lo juro Que nunca Bueno Tiro esto por aquí Nunca he jugado al Halo De verdad Pero no me digáis que no es bonito Es precioso ¿Queréis verlo? Yo también Yo también quiero verlo A ver Vamos a hacer aquí Una pequeña incisión En el En la parte lateral de la caja Para poder abrir esto Que bien hablo Yo de verdad Uy, aquí no se me veía la cara Perdonad Ahora no lo estáis viendo Bueno, estoy abriendo esto Un segundo Uy, uy, uy Ojo Ojo Lo vais a ver vosotros antes que yo Lo vais a ver vosotros Eh, eh, eh ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Quita Ojo Ojo, quito esto Mirad que preciosidad No lo he visto No lo he visto Uy, 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 uy Pero, pero, pero Pero, pero, pero ¿Qué cosita? Eh, lo más importante No es el mando Sino Las pilas Las pilas son bastante importantes Eh Bueno, no voy a decir la marca Que no puedo hacer propaganda Bueno, para empezar La caja está preciosa, eh Con la parte de atrás aquí Halo 5 Guardians Eh, aquí en el lateral Te pone Lo que Como es el mando Aquí te pone lo que contiene Dejamos esto por aquí Puff Madre mía Os juro que es más cómodo que Puff Es más cómodo, eh Es mucho más cómodo que el otro Mirad Ya tengo miniatura No, en serio Mirad chicos Es muy, es precioso Los dos, los otros mandos Los tenía un poquitín rotos Debido a mi efusividad Con los juegos Con el FIFA y tal Tengo allí una pared Y allí van a rebotar Todos mis mandos Así que, bueno Pues necesitaba comprarme uno Y ayer fue el día Los jueves de Xbox Y bajaron este mando de precio Y mirad chicos Es precioso A mi me encanta Tiene esto Esto lo tiene en 3D O sea, tiene como relieve Mirad los botoncitos Aquí están en gris Pero pone cada uno Del color que es Por si acaso Tiene aquí el botón de select Esto es normal El esto que no se enciende Porque no está Porque no está activado La crucecita esta en azul Le da un toque precioso Esta línea en azul Y nada Eh Espero que os haya gustado Este unboxing Lo siento por los cambios de cámara Si han sido muy bruscos Si han sido Si han sido malos Pero bueno Es el primer unboxing que hago Espero que os haya gustado El mando Si es así Dejad vuestro like Compartid el vídeo Suscribiros donde estáis Y hasta la próxima chavales Adiós